El 2024 es un año diferente. Es el año de seguir transformando, de decirle hola a la educación que abre sus puertas a todas las formas de darle vida a los sueños. Hola a todos aquellos que creen en el poder de los profes de Colombia. Estamos seguros de que nuestro sueño es colectivo. Sabemos que como movimiento podemos convocar a la sociedad a colorear la educación de Colombia, de oportunidades, de alegría, de transformación, de todos los colores que soñemos ponerle. Por eso hoy contamos con ustedes, para colorear la transformación de la educación.